Música Hola, hola mis amores, bienvenidos a otro video conmigo Mi nombre es Tiara de los Santos, para los que no me conocen estoy super contenta de tenerte aquí El día de hoy mis amores está maravilloso, el día está soleado, el clima está en su punto Y me dije, ¿por qué no hacer un videito hoy para YouTube? Ya que tengo par de semanas cómodas, que no subo ningún tipo de contenido al canal Y aquí estamos, el video que estaré haciendo hoy se llama One Dip Makeup Challenge Como ya lo oyeron, One Dip Makeup Challenge El challenge consiste en maquillarme con solamente haciendo un solo dip en cada producto, señores Un solo dip Va a ser una rutina de maquillaje un poco compleja, pero creo que el video va a ser muy divertido Porque por lo menos yo, en mi rutina de maquillaje normal, tengo que coger más de una vez de cada producto Para que dé el resultado que yo quiero, o por lo menos que busco Pero hoy no va a ser así Solamente voy a poder coger una sola vez de cada producto Vamos a ver, señores, qué va a salir de esto Creo que voy a hacer un video, como ya les dije, un poco divertido Pero vamos a ver qué sacamos de aquí, ¿ok? Sigan viendo El primer paso que estaré realizando es de aplicarme mi primer Este paso no se me hará tan complicado Porque yo en lo normal no me pongo tanto primer Pero vamos a ver qué pasa Pero nada más podré usar una sola pompa Y yo sí me pongo más de una pompa Pero vamos a ver qué pasa Miren, una sola Ay, espérate mi amor Porque yo voy a coger hasta lo último que quede ahí Porque así no fue que hablamos, ¿ok? Lo voy a poner Un poco aquí En la frente, porque lo sumo loco Y vamos a ver El siguiente paso que voy a hacer Que no lo hago normalmente en mi rutina de maquillaje Es aplicarme un poco de corrector En esta chiquita que ven aquí Porque yo no sé si que yo le debo dinero o qué Pero esa mujer no se quiere ir de ahí No le quiere ir de ahí hasta que yo le pague Porque yo no sé qué lo que yo voy a pagar Porque yo no le debo Entonces me voy a estar aplicando un poco de este corrector verde No sé si se ve mucho en cámara Pero es un poco verde No me voy a aplicar mucho Porque como yo no me puedo poner Más de una pompa de base No me voy a poner un chingo Sí, mi amor Sí, mi amor Que tú creías que me iba a abrir Mi maquillaje Y todo es todo contigo Y con tu presencia No chiquita Never in the life El siguiente paso va a ser la base, mi amor De Fenty Porque ustedes saben que yo amo la base de Fenty Es el final Esta está nueva Yo la voy a estar pompeando un poco En una servilletica que tengo aquí Porque ustedes saben que cuando las cosas están nuevas Hay que hacer un par de veces Y yo no quiero que me engañe la base Ok, ahora sí Entonces me la voy a echar en la palma Nunca me pongo la base en la palma Pero me la voy a echar ¿O esto se llama palma? Como sea que en esta parte me la voy a echar Aquí Si me vuelven a ocurrirte ¿Por qué no estamos en eso? Y vamos a coger todo Ay, Dios mío Pero esto no me va a dar Esto no me va a dar, señores Ay, no Yo no sé dónde yo me metí Vamos a ver Uno ahí Mira, eso ni se ve Y yo me tengo juntado en la cara entera Y ahora esto Ven, ven, ven Lo bueno es, señores Que yo no me pongo Estanta base O mi piel Como que no requiere tanta base Ay, Dios mío Está bien que yo no me pongo tanta base Pero Tampoco tan ching Señores Y ya tenemos Supuestamente La base puesta La verdad que no No creo que se vea tan, tan, tan mal Yo les dije que Mi piel No necesita tanta base Bueno, yo no uso tanta base Como quiera Pero tampoco tan poquita Tampoco tan poquita Me voy porque así no fue que hablábamos Mira cómo se ve ella Supuestamente ya sé por qué Tengo la base puesta El siguiente paso Es el concealer Una sola Tres Me lo voy a picar aquí Pérense Me lo voy a picar así Voy a poner un poquito aquí Para ver Un poquito aquí Un poquito aquí Porque no somos locos Y lo voy a difuminar Y lo voy a difuminar ahora Señores y así me voy viendo Después del concealer Que vamos pensando Cómo vamos No creo que me veo tan mal Va a ser un poquito como Un poco natural El maquillaje diría yo Se ve un poco natural ¿Por qué no? El siguiente paso Que estaré realizando Es el de contour Me voy a contournear Primero antes de Señarme el maquillaje Porque así me gusta a mí Así lo hago Si esto lo hace diferente No hay ningún tipo de problema Pero vamos a hacerlo así Porque así que yo hago el punto Voy a estar cogiendo este color El color luisito más oscuro Hacerlo así Aún está bien Porque no somos locos No puedo coger más Y vamos Ni tanto Me lo voy a aplicar aquí Aquí Y vamos a ver Ahora mis amores Me voy a sellar Mi maquillaje Con mi polvo translúcido Espérense Claro Porque no somos locos Nada Una sola vez Que puedo coger Tengo que asegurarme Claro Así es Entonces Miren Yo a meterse Esponja para allá Y Aquí Coja Hasta el final Entonces Me lo voy a poner 13 Me voy a poner Mi espejito Aquí Aquí Un poquito Aquí Yo creo que va Va muy bien Esto no se sabe Me voy a sacar Esto no se sabe Me voy a sacar Yo me voy a sacar Bueno mis amores Ahora me voy a contornear La nariz ¿Qué nariz me voy a contornear yo? Si yo nada más podía usar Contorno una sola vez Y no lo hice Ay Dios mío Ay no Ahora sí Ya la cosa se está poniendo Un poco Color de hormiga Como dicen ¿Cómo yo me voy a quedar Con esa nariz así? O ese nariz Como un flon o no Que yo tengo Ay Dios O ese nariz Son Y por lo de abajo De los ojos Mis amores Me lo voy a dejar Hasta que Me termine con los ojos Por si acaso Hay un poco de fallout Y yo le hago Lo paro Y ya no pasa nada Lo siguiente paso Que estaré realizando Son Las cejas Gracias a Dios Que mis cejas No son Como tan calvitas Bueno ya son calvas Claro Pero no tanto Que nada más Hay que rellenarlas Pero tampoco Que cogiendo Una o el producto Una sola vez Quede en ella Popping Entonces miren aquí Mi amor Espera Tengo que Tengo que coger Tengo que coger Por todos los lados Claro que sí Hacer las cejitas Ahora Por aquí también No voy a decir Que se acabe Esta vaina Ahora Antes de Llegar por ahí Ok Entonces ahora Como por aquí Abajito I'm not liking it I am not liking it Es que es desastre De hejas De verdad que sí No es No son mis mejores Hejas Que he hecho Claro que no Pero Esta es un poco Pintada Por lo menos Ahora Voy a usar Esto Para limpiarme Mis cejas Y lo voy a tener Que usar también Como Farmer Para los ojos Para las sombras Para prepararlo Pero sí Que lo estoy tratando De echar un poco En la tapa Para cogerlo de ahí Porque yo normalmente Me lo aplico Directamente Porque tiene como Una brochita Pero aquí vamos Con esta brochita Entonces Vamos a coger Suficiente Espero que sí Como ya les había dicho No son las mejores Hejas Que he hecho Pero Aquí están Ya están limpias Y ahora voy a proceder A hacerme Los ojos Vamos a ver Que sale de eso También La paleta Que voy a estar Utilizando Para hacerme Mis ojos Mis amores Es esta de lluvias Voy a estar Utilizando la marca De lluvias Porque es una marca Que tiene mucho Pigmento Lo digo Por experiencia Propia Y es Very convenient Para este Challenge Claro que sí Voy a estar cogiendo Esta brochita No sé Que voy a salir De aquí Voy a coger Este color Vamos a ver Como usa Y acuérdense Que solamente Puedo coger Para los dos ojos Es una palabra Que puedo coger Del producto Esto me quedé Que una vez Para este ojo Y otra Para este ojo Es para los dos Ni lo voy a poder Sacudir Porque literal No sé Qué va a pasar Voy a ponerle Así un poquito Aquí Un poquito Por aquí Entonces Voy a empezar A difuminarlo Otro color De la paleta Va a ser Este Me lo voy a estar Aplicando aquí Para que le dé Un poco más De profundidad Al ojo Qué fina yo Qué maravista Miren Voy a coger Mi espejito Nuevamente Y Me lo voy a estar Aplicando aquí Un poquito Aquí Un poquito Aquí Entonces ahora Lo voy a difuminar Un poco Lo voy a ir Lo voy a ir Lo voy a ir Ahora Lo que sea Que quede En la brolla Vamos a poner aquí Un poquito aquí Un poquito De este lado Y ahora Y ahora Mis amores Lo que voy a hacer Voy a coger Uno de estos Pillitos Que están aquí Para aplicarlo En esta parte Que todavía No tengo Ningún producto Voy a coger Este colorcito Que está aquí Está muy lindo Y ahora Y ahora Voy A embabunar Esa brocha Señores Embabunada Embabunada Porque solamente Puedo coger Una sola vez Y lo voy a pegar Bueno Muchino Que no vaya A hacer Ahora Que me quede Yo caldo En un ojo Calva No Coja Que me quede Sin un ojo Pintado Ok I'm starting To feel Myself Honey Próximo paso Sería En mi rutina De make up Regular Sería Hacerme Light Liner Pero Lo estoy Debatiendo Porque Solamente Puedo coger Una sola vez Y entonces Si Si me quedo Coja Como yo dije Con el ojo Lo vamos a hacer A ver si Esto no acaba De Espérate Mi niño Coge mucho Porque Eww Espérate Claro Claro Que si Ok Parece por mi Ahora Mini 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 Wings Para que ya Tengo Mi eyeliner Mini eyeliner En realidad Voy a coger Este colorcito De la paleta Este que está aquí Para ponerme un poco Aquí abajo Ya que no me puedo Poner ¿Cómo se llama eso? Si Pintame El lápiz negro Allá abajo Eso no me puedo Poner Porque obviamente Solamente puedo usar Una sola vez Y como el lápiz Es un lápiz Dios mío Que ciencia No me voy a poner Lápiz Porque es un lápiz Wow No lo puedo poner Porque solamente Tú te sabes Que una sola vez Que puedo coger Y no puedo coger Lo mucho Entonces No lo puedo poner Y ahora Me lo voy a aplicar Mi amor Esperen Para que ustedes puedan ver Ahora Lo que voy a hacer Es me voy a remover El polvo Que tenía Puesto aquí Claro Para después Aplicarme Mi mascara Ahora mi amor Que ya me removí Mi polvo Me voy a poner Mi mascara Como ya le había dicho Claro que sí Amor Oh la la Ok Esperen Me voy a poner Más en las de abajo Porque como no me voy a poner Una sola vez Yo voy a poner Pestañas falsas Mi amor Claro que sí No la voy a necesitar Tanto arriba Como quien dice Vamos a darle Ahora me voy a aplicar Nunca este Pero este es Así Tiene una comillita Y yo siento que se va a hacer Más fácil Déjenme sacar Las pestañas Para untarle el frío Aquí está la primera Claro Y vamos a untársela Y vamos a untársela Ay Dios mío Yo creo que me concentré Tanto En ponerle El huevo a la otra Que está como que No quedó mucho Para el Ay Dios mío Como ve Ahora sí Ahora me voy a aplicar La próxima Espérate Déjame coger esto Porque esto no tiene Nada de glue Yo por tanto de loca Concentrándome la otra No le puse nada Esta Mira literal Literal En serio Mi loca Ah En serio Mi loca Todo iba bien Hasta ahora Ahora me voy a poner Ay que se me olvidó No me voy a poner Me voy a poner El de El de Shinglas Pero Una sola vez Y yo lo voy a poner aquí Y aquí Y aquí Ñau 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 Ahora Me voy a hacer El maquillaje Con mi spray Fijador Claro Una sola Pampa Espérate No cojina Nada Entonces El próximo paso Va a ser El Highlighter Yo me aplico El highlighter Después Del El spray Fijador No sé Siento que se Que resalta más En mi opinión Esto lo hace Diferente También está bien Voy a coger De la tapa Mi amor Este highlighter Es de Yulés También Y me lo voy a explicar Me pondría Un morado Yo O me pongo Este Ok Creo que me voy a poner Este de aquí No me voy a arriesgar Con el morado Porque ya La pestaña Ha sido suficiente Para mí Para que ya Por lo menos Se vea un poco Terminado El look Por el que Dios Mío Oh ¿Por qué? Entonces me lo voy a aplicar Aquí Y aquí El mismo Me lo voy a aplicar Un poco aquí Ahora Lo único Que nos faltan Son Los labios Creo que En los labios Me va a poner Un gloss Porque Ya de verdad Como dije Lo de la pestaña Fue mucho para mí No quiero Otro feo Porque entonces Hay cinco Como que Tengo que derrumbar Mi mundo So el gloss Que voy a estar usando Es este De Rihanna Este en el tono Hot chocolate Hot knee Yeah Entonces vamos a coger No mi amor Coge más Porque dime Entonces Me voy a aplicar Mis amores Miren Este fue El resultado De el challenge O bien Este eyelash Ya sabemos Que no está pegada Pero mi amor Antes muerta Que sencilla Porque yo no voy a cerrar Mi video Con un ojo Muy lindo Y el otro Todo de granado calvo Not happening Pero déjenme saber Ustedes allá abajito En un comentario Que les pareció Todo Que les pareció El proceso Que les pareció El resultado De este challenge A mi lo personal A mi lo personal No me siento No me siento tan mal Con él Porque a pesar De que no es Una rutina De maquillaje Normal para mi Creo que El look Está completo Claro que si Yo podría salir Aunque sea A la bodega Con él Claro que si Pero mis amores Y sin más preámbulos Hemos llegado Al final de este video Pero antes de irme Déjame recordarte Que no olvides Suscribirte A mi canal Dale like A mis videos Activar tu campanita De notificaciones Para que te notifiquen Cada vez que esta belleza Ponga un video Y por último No olvides Compartir este video Compártelo con tu abuelita Con tu comadre Con tu tía Con tu mami Para hacerlo a todo el mundo Para que ya vengan A darme mis views Mis reales views Y te lo agradezco mucho Claro que si Miren Ahora si me despido De ustedes Les mando Muchísimos besos Espero que hayan disfrutado De este video Al máximo Y ya saben Que lo quiero muchísimo Y ahora si Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!